entrando y ya abren las compuertas y están en carrera los primeros 75 metros lucha grande el huracán maría cabeza al frente el cónsul lo iguala a un cuerpo en el tercero afuera tiago boy dos cuerpos más atrás para el cuarto de en del este que domina por solo el pescuezo a mágica al modo cuando van ahora al poste de los 600 bien afuera tende le te pasa la delante despega un cuerpo tiago boy para el segundo lugar a un cuerpo en el tercero el cónsul están ahora la entrada de la recta final y tende le te despega tres cuerpos siempre en la recta final para el segundo tiago boy en el tercero delante afuera mágica almof aquí en los 150 metros finales mágica almof tres cuartos de cuerpo al frente el cónsul y tende le te lucha en el segundo mágica almof por un cuerpo que no por cuerpo y cuarto cerrado el segundo ahí está el cónsul con tende le te luego el huracán maría y último tiago boy y 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